¿Cómo se está fusionando una cosa con otra? Pero mirad que aparece en esta página, Fundación Salud, donde precisamente se nos habla de esta institución que pretende hacer la sanación, precisamente compaginándolo todo, con las creencias, la mente, el cuerpo, y diréis, bueno, pues eso está muy bien. Pero claro, cuando uno empieza y ve esta página, dice Estela Maris Maruso, es la señora que hemos visto ahora, participa de esta fundación. Fundación. Y esta fundación tiene como objetivos contribuir al cambio de paradigma sobre los conceptos de salud y enfermedad con base científica en la psiconeuronología, madre mía, qué larga, las neurociencias, la epigenética y la biología de las emociones y de las creencias. Este nuevo paradigma promueve la toma de conciencia individual y colectiva sobre el potencial bioquímico que poseen todas las personas para crear salud a través de la incorporación de patrones saludables y de la motivación para dirigir el autocuidado. Y además, hablan para que las instituciones puedan llegar a aceptar lo que ellos dicen e implementarlo. Pero mirad cuando veis esta página, no sé si notáis ya algo extraño. Bueno, si veis arriba, nos habla inteligencia emocional y al lado, meditaciones. Ya estamos. ¿Entendéis? Ya estamos. Una vez más. Hablan que hacen seminarios, etcétera, etcétera. Quieren brindar servicios a todo el mundo, todo está muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué están introduciendo junto con todo esto? Las creencias del espiritismo. Y así van siguiendo. Meditaciones. El estado de meditación es una capacidad del cuerpo científicamente definible que se caracteriza por una reducción general del metabolismo, una disminución de la presión sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Si veis, ya encima de la palabra meditaciones, ¿qué aparecen? También cristales de cuarzo, ¿no? Que utilizan estos movimientos, los cristales como sanaciones también, ¿verdad? Y así vamos viendo detalles que nos empiezan a hacernos dar cuenta que una vez más se mezcla una cosa con otra. Al estado de meditación, dicen, también se le llama estado alterado de conciencia, estado de trance, estado de no-mente o mente divina. A través de él muchas personas logran alcanzar una experiencia de lo divino o experiencia de trascendencia. Te lo están diciendo ya todo, ¿eh? Lo mismo que hemos venido denunciando. Meditación en la Fundación Salud. 300 meditaciones que ayudan al desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Y así, ya vais viendo en qué consiste todo esto. ¿Cómo Hildegarda también resulta de que está haciendo lo mismo, por un lado, que están haciendo todos estos, o todas estas otras instituciones con sus creencias? ¿Os dais cuenta que en el fondo hay un mismo pensamiento entrelazado, por detrás? ¿Todo lleva lo mismo? Pues bien, aquí tenéis toda la página, la sede, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!